Desde el Colegio José Prudencio Padilla, CAS, han denunciado el abandono y la falta de funcionamiento del punto Vive Digital ubicado en la institución. Según quienes frecuentan el lugar, este espacio lleva mucho tiempo sin operar y no se encuentra en condiciones óptimas para su uso. No cuenta con internet, se ve el abandono total del lugar. Son tres aulas que les quitaron espacio. Hay una aula la cual tiene 20 computadores y no están en funcionamiento. No se puede ver porque todo está cerrado. Salones, espacios que pueden y necesitan utilizar los alumnos. Podemos abrir más cupos para los alumnos y no los podemos usar. Total abandono estos tres salones en los cuales los alumnos los pueden usar. Salones de informática. Desde la comunidad educativa hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan y restauren este espacio, con el objetivo de que los estudiantes puedan disfrutar de las herramientas tecnológicas y los beneficios que ofrece el punto Vive Digital.